Continuamos, Noticieros en Línea, Noticieros en Línea, Noticieros en Línea. En Línea, con la entrevista, Noticieros en Línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 11 minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinmer Rodríguez Vallejo. Gobernador, buenos días, gracias por estar con nosotros y aceptar esta charla, buen día. Buenos días, Toño, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, a Miguel Zacarías Nicacio y a mi querida y guapísima que se ve hoy, Rita Zapal. Muchas gracias, gobernadora. Gobernadora, platicamos hace unos minutos que sería la primera pregunta que te haríamos, el Zapal anuncia ayer el programa de Tandío de Agua, pasan de 97 a 143 colonias, un 50% más prácticamente. La UNESCO la semana pasada le pedía a los candidatos que metieran el tema del agua potable como un tema importante de campaña. Ha habido varias reuniones con Conagua. ¿Cuál es la situación del agua en general en Guanajuato, en particular en León? Y si habrá avances importantes antes de que concluya esta administración. Sí, fíjate que sí. Bueno, primero decirles a la ciudadanía que lo señalé en mi sexto informe, que lo que me resta de gobernador, que son siete meses, vamos a estar concentrados mucho en el tema del agua, ¿no? En cerrar fuerte con este tema, digo, sin descuidar los otros temas, pero en lograr los acuerdos que se requieren. Vamos a recapitular un poco para que la gente entienda, digo, para hablar de la situación que se vive crítica del agua, porque creo que lo han mencionado ya mucho, más bien de las posibles soluciones. Recordemos que tenemos un decreto de los años 90, donde León, sobre todo la ciudad de León, tiene derechos de agua sobre la cuenca de Santiago, sobre todo el río Verde. Y a raíz de eso se creó un proyecto que es el Zapotillo, donde los guanajuatenses, ¿por qué tenemos derecho a esa agua? Porque los escurrimientos de la Sierra de Lobos y de la Sierra de Vergel, de la Sierra de Nocampo, escurren precisamente esa cuenca de Santiago, hacia la presa del 40 y hacia Jalisco. Y entonces, por eso los guanajuatenses tenemos derecho, no es que los de Jalisco nos regalen agua, tiene derecho Guanajuato, porque parte de ese río se llena con las lluvias que caen en Guanajuato. Después, todos sabemos lo que pasó en tema político, ambiental, que si la presa, que si inunda pueblos, que si no, lo de Abengoa, que si los tubos. Al final, llega este sexenio y el presidente López Obrador nos anuncia a todos los mexicanos que no va a haber agua para León, ni para los altos de Jalisco, porque el proyecto original era para 14 municipios de Los Altos y la ciudad de León. Y dice que no, que eso lo habrá para Guadalajara, que por cierto no se ha hecho nada, hay que decirlo. Pero ahí están esos derechos, y eso no hay que olvidarlo nunca y hay que pelearlos, porque si el día de mañana se reactiva esa presa, o se hace otra presa más adelante, donde no inundes ningún pueblo, tenemos derechos de esa agua. Y ese es un proyecto a muy largo plazo, pero que no hay que quitar el dedo del reblón y el pie de ese decreto, porque tenemos derechos. Y ese decreto no se ha cancelado, también hay que decirlo. Dos, nosotros propusimos, cuando sucede esto, le proponemos un plan B a la Conagua, que en principio les pareció bien, que es traer agua de la presa Solís. La presa Solís, para quienes, más para que dimensionemos, la presa del Palote tiene 10 millones de metros cúbicos. La presa Solís tiene mil millones de metros cúbicos, más para dimensionar lo que es la presa Solís. No se llena mil millones por seguridad, se llena 800 millones de metros cúbicos, pero aún así, nomás para que tengan una referencia, 10 millones de la presa del Palote, cuando está llena, ahorita está un poco vacía, pero nomás es dimensionar el tamaño de presa, que es la presa Solís, que está dentro de Guanajuato, que está en un municipio, de hecho, está en Acámaro, pero con linda, con Jerecuaro, con varios municipios. Esa presa surte agua a varias cosas, entre ellas al lago de Chapala, a la laguna de Yuriria, pero sobre todo al distrito de Rigo 011. El distrito de Rigo 011 son 24 mil campesinos de 16 municipios que con esas aguas siembran, pero son campesinos que ellos mismos reconocen que falta mucha tecnificación, mucha agua se evapora porque van por canales abiertos al cielo abierto, otros pasan por fallas geológicas donde el agua se está yendo al subsuelo, otros tienen problemas de que es agua rodada, es decir, que el agua la riegan mandando por los surcos, y eso es muy ineficiente. Hemos estimado que si nosotros tecnificáramos todo ese distrito de Rigo 011, podríamos ahorrarnos hasta 100 millones de metros cúbicos, lo cual sería solucionar León y muchos otros municipios. El problema es que toda esa tecnificación lleva mucho tiempo, porque ¿qué significa tecnificar? Entonces, un canal de 150 kilómetros, embobedarlo, con lo que implica hacer una boveda de un canal, después los canales secundarios, ramales secundarios, entubarlos, y luego ya los terciarios, que son las parcelas, meter tecnificación de riego con manguera, riego por goteo y todos estos sistemas. Entonces, eso lleva tiempo y cuesta mucho dinero, entonces puede ser un proceso paulatino, y además se tendría que hacer un ducto que nos conectara desde Celaya, poder llevarle agua a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y a León. Entonces, este es el proyecto Plan B, es un proyecto a mediano plazo, es decir, no es una solución inmediata para traer agua en un año o dos años a León, pero porque hay que seguirlo llevando a cabo, porque este proyecto, sin lugar a dudas, es totalmente viable. La presa está dentro de Guanajuato, ya está construida, no inundas a ningún pueblo, dos, los campesinos están de acuerdo en que si tú les tecnificas, porque los va a hacer más eficientes, mejores productores, te pueden dar el agua que hoy se está desperdiciando, y tres, porque todo está dentro de Guanajuato, no pisas ningún estado. Pero ahora estamos hablando de un plan C, un plan C, que no quiero decir ahorita los nombres de las presas, porque luego van a empezar las especulaciones y demás, pero hay una serie de presas que se hicieron alrededor de León, y no solo porque no lo van a pensar en las de Duarte o Tates, incluso ya fuera de León, que se hicieron presas para lluvias, para contención de avenidas. Son muy famosas las inundaciones de Silao, de León, en el siglo pasado. Muchas de estas obras fueron construidas, obras hidráulicas, para hacer contención, tal vez el caso de la presa de Chichimequillas, que se llama presa Benito Juárez, por cierto, donde hace el salto, los del rally. Entonces, presas no son de contención de agua, son de contención de avenidas, no son para captación de agua, quiero decir. Entonces, hoy lo que estamos planteándole como plan C a Conaguay, que estuvieron el jueves aquí ya los altos directivos, no vino el director, pero sí los técnicos, que al final tú sabes que son los que dicen sí o no. Con ellos habíamos tenido más discusiones por el plan B, nos los trajimos a Guanajuato, fueron a ver ya las presas físicamente, yo estuve reunido con ellos, Paco les ha dado seguimiento, y el plan C lo ven más viable porque es una reconversión, tienen que aprobar un comité técnico, hay que ver alguna de esas presas, habría que darles mantenimiento, habría que elevarles alguna de las cortinas, hacerles el vertedero de mejor capacidad, una serie de acciones, pero que ya son presas que están construidas, ya son presas que hoy se llenan cuando llueve, se vacían porque no son de captación, sería hacerlas de captación, y con eso poder conectar a la red, porque todos están muy cerca de León, y podrán conectarse, por ejemplo, a la muralla que viene de Romita, podrán conectarse a otra serie de baterías, de plantas distribuidoras de agua de Zapal, y la idea que traemos ahorita con ellos es que si técnicamente nos avalan el cambio, empezaremos la inversión de desasolve, mejoramiento de cortinas y demás, de una o varias presas. ¿Hay voluntad política? Sí, yo los noté ya con esa actitud, les comenté a ellos, miren, nos quedan siete meses, y dije, me queda claro que ustedes tienen 20, 30 años en CONA, a lo mejor van a seguir, lo más probable, yo no, entonces díganme qué alcanzamos y qué no, me dijeron, si metemos marchas forzadas, podemos dejar firmado el convenio para este plan, sé que eso es lo importante, y podemos empezar con las obras, porque aunque son inversiones federales, el Estado tiene recursos para poder entrar, y una de las cosas que queremos es nosotros empezar con los desasolves de estas presas. Hay una presa en particular que nos podría dar, ya bien remodelada y todo, hasta 50 millones de metros cúbicos. Recordemos que le dieron las cifras, porque también siempre hay mucha especulación en lo que necesita León, al 2050 se habrá de 80 millones de metros cúbicos. La idea no es sustituir una cosa por otra, queremos un sistema mixto. Hoy, lamentablemente en todo el Estado, salvo San Luis de la Paz, casi todos los municipios dependemos de pozos, no de aguas superficiales. Lo que sucede es que estamos abatiendo los mantos acuíferos, entonces la idea es poder agarrar una mixtura, que puedas por un lado tomar agua de las presas, cuando hay buenas lluvias, y dejas descansar los pozos y que se recuperen los mantos acuíferos. Cuando tienes, como hoy, presas secas, pues explotan los pozos, y hacer esa mixtura es lo que nos va a dar la sustentabilidad en el tiempo para nuestras ciudades en el Guanajuato. Y ese es el plan C, que te repito son presas muy específicas, que ya se fueron a ver. Hay que decirlo, también muchos de los vasos han sido sembrados y la gente los usa para mil cosas. Está el caso del rally, donde brincan. Entonces, habría que revisar el estatus de cada una de las presas, pero hay una en particular que nos podría dar un poco más de volumen de agua, y que es en la que nos concentraríamos para dejar ya el convenio macro firmado, que eso sería lo más importante, y siempre se hará algunas inversiones, sobre todo dejar ya un plan hecho para que la siguiente administración pueda concluirlo y tener agua garantizada, sobre todo para los leoneses, que es la ciudad que más surge. ¿La inversión será totalmente estatal, gobernador, o hay ya algún planteamiento de lo que se le pedirá a los alcaldes para este plan? ¿Y a la federación? No, será casi estatal. La federación tiene recursos, y me dijeron que sería mínimo, pero sí le pondrían recursos. Sobre todo que yo lo que decía es para no frenar por falta de recursos, si es necesario, nosotros le ponemos dinero. Los municipios no en primer tiempo, pero sí van a necesitar una inversión, sobre todo porque tú lo que haces como Estado es conectarles a su red, y seguramente lo que se va a necesitar es una planta potabilizadora, porque aunque sea agua de lluvia, son presas que no estén contaminadas, al final el agua se tiene que potabilizar. Y para antes de meterla a tu sistema, la tienes que potabilizar, y esa planta sí correría por cargo del sistema operador de agua de lluvia. Pero ¿y la federación? ¿No requerías el aval de Conagua? ¿No requerías nada más? Sí, o sea, en estricto sentido, requerimos que hoy empresas que son de contención de avenidas, nos las autoricen empresas de captación de agua. Y dos, segundo paso, el uso de esa agua para consumo humano, o sea, que ahí sí, creo que se podría, se podría dar. ¿Qué te permite suponer que hoy sí habría ese apoyo? Te voy a platicar que cambiamos la estrategia. Yo tengo una gran relación con Germán Martínez y le agradezco siempre las atenciones que ha tenido el director de Conagua, que es otro Germán Martínez. Sí, no es el senador. No es el senador, ahora panista otra vez, diputado por Querétaro. Con el otro Germán Martínez de Conagua, tengo una extraordinaria relación, es un hombre muy serio, con el que hemos tenido grandes acuerdos. Pero el plan B lo vivimos. A la hora de llegar ya abajo los técnicos se atoraban las cosas, porque los técnicos tenían dudas de cómo estaba la situación de los solís o de los campesinos. Entonces, ahora optamos por una estrategia diferente. Fuimos y le presentamos el plan C a Germán. Esto fue, si no me recuerdo, en finales de año, principios de año. Y le pedimos un favor, que vinieran sus técnicos a Guanajuato a ver las presas antes de tomar cualquier acuerdo, porque lo era así, nomás que lo vean con los técnicos, y se veían en una oficina en México. Y no es lo mismo que venir a Guanajuato, ver cómo opera el sistema de agua, ver cómo está la situación crítica, cómo están los pozos, ver las presas físicamente. Y yo estuve con ellos ya una vez que han hecho el recorrido y fue diferente. Nos dijeron, entendemos la urgencia, vemos que si es viable, vamos a darle celeridad. Entonces, yo creo que hoy le hemos buscado por arriba, desde el presidente, secretario de Gobernación, directo, hoy no hemos sido con los técnicos, porque al final es un viacrucis, y lo viven los ciudadanos con los gobiernos, lamentablemente hoy nosotros lo vivimos con la federación, que tenemos que tocar muchas puertas, pero las que sean necesarias tendremos que tocarlas para que, si es necesario derribarlas, no, pero para conseguir el agua para los leoneses. Es un compromiso que yo hice y yo estoy seguro que vamos a dejar este plan, porque este plan C es un plan a corto plazo, este sí es muy realizable, mucho más que el de Solís, que también es muy viable, más que requiere mucha más inversión, esta no requiere mucha más inversión, porque lo mucho es rehabilitar presas, y aunque tuvimos que elevar cortinas, lo tenemos el recurso para hacerlo, o sea, no es algo muy costoso, no son presas que hoy estén, no hay poblados cerca, no están invadidas, no tienen, simplemente es agua e irla reutilizando para consumo humano, y creemos que se puede hacer en el corto plazo. Y ahora, esto es viable, en septiembre te termina el sexenio, la idea es dejar firmado el acuerdo, el acuerdo con agua, y aquí solamente se requiere con agua, no hay más. Sí, no hay más, es con agua, y si los técnicos que vinieron, porque nos queramos de normas periódicas, ellos tienen al final un comité, que es el que avala estos cambios de las presas, y ese es el paso crítico, ese es el paso de la muerte, ese comité no es una decisión de una persona, es un comité hídrico donde dicen, sí, hay que ver también muchas cosas, ellos hacen modelos a 100 años, y tenemos que ganar una presa que te dé la doble funcionalidad, porque qué tal si, digo, hace mucho que no tenemos inundaciones en sí, ¿por qué? Porque ya se construyeron muchas borderías arriba de la sierra, no llueve como llovió hace muchos años, ya hay muchas presas de contención, entonces hoy lo que se necesita es hacer presas que tengan para captar agua, pero también un poco más grandes, por si viniera una avenida también te sirvan de contención, entonces seguramente son las inversiones que nos van a pedir, ok, así como está ya puedes captar el agua, pero qué pasa si la tienes llena y viene una avenida no va a cumplir la función, entonces a lo mejor nos van a pedir obras complementarias para que además de captar agua soporten una avenida, entonces esas son las cosas que el comité nos va a decir, sí, pero tienes que hacer estas inversiones, si fueran 500, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil millones, los podemos financiar, los puede meter gobierno-estado, podemos hacer muchísimas cosas, tenemos mil maneras de resolver eso, o sea, ya a estas alturas el problema no es el dinero, es tener el agua y yo creo que vamos a lograr un buen acuerdo, yo estoy muy comprometido antes de irme a sacar ese acuerdo, que eso sería ya dejar la mesa puesta para que las siguientes administraciones e inclusive empezar con los desasolves, en cuanto me den luz verde yo empiezo con el desasolves, porque los desasolves llevan mucho tiempo y sí o sí se van a tener que desasolvar, aunque no nos dieran el cambio, esas presas necesitan limpieza, entonces empezaríamos con todo ese, son meses de trabajo para que la siguiente administración prácticamente dejarles presas desasolvadas, ya un proyecto arrancado para que cuando tengan ya el recurso para hacerlo. En el tema de seguridad, en el informe que se presenta en una nota de Miguel Zacarías, decía que la mayor parte de los delitos han venido a la baja, pero después de la pandemia la extorsión se disparó. Así es, así dice el documento. Esto, ya lo hemos platicado casi cada que viene, es la percepción en el tema de seguridad pareciera que no baja, los datos dicen que sí, pero ¿qué pasó con el tema de la extorsión? Es un modus operandi que se ha extendido en todo el país, si te fijas en todos los estados ha crecido, hay estados que de verdad el tema de la extorsión es increíble, todos lo saben, es sabido, no estoy diciendo cosas que nadie sepa, la extorsión a los limoneros, a los aguacateros en Chocán, las extorsiones en Guerrero, a la Sierra. En el caso de Guanajuato tenemos dos tipos de extorsión, la extorsión telefónica que es un fraude, una extorsión que cada vez se populariza lamentablemente y que son llamadas que hacen gente que está en prisión en Tamaulipas, en Estado de México, en prisiones federales que lamentablemente es una industria de engañar a la gente que aleatoriamente les llaman y les dicen que tienen a su hijo secuestrado, al hijo lo tienen entretenido ahí en un parque, lo hacen que se meta a un hotel para perder señal y no puedan comunicar a sus familiares y terminan bajándoles recursos, depositando la gente al Oxxo, en un banco hasta que hay demás. Este es un tipo de modalidad con la cual la mejor manera es prevenir e informar a la gente que no caigan estas extorsiones telefónicas. Luego está la extorsión o mejor conocido como cobro de piso, que es al que tiene un negocio y le llega con un papelito comunicarte este teléfono porque somos de tal grupo delincuencial y tienes que pagar y reportarte y hacer, ese es el otro tipo. Para este caso, la fiscalía, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hace 15 años más o menos, cuando Carlos estaba subiendo de su procurador a procurador, traíamos un promedio de 150 secuestros al año en Guanajuato. Hoy tú ves el número pues ha disminuido sustancialmente, hoy tenemos 5, 6, 7 activos, es decir, somos ya de los últimos lugares a nivel nacional en secuestro, estamos como los estados con menos secuestros, que se hicieron muchas cosas, un régimen especial para secuestradores, donde los tenemos a todos en Valle de Santiago, están 23 horas en la celda, solo una hora afuera, la pena más alta que son 60 años de prisión, en fin, pero una de las cosas especiales que hizo la fiscalía fue la WEX, que es la unidad especial para el secuestro, la unidad especial para el secuestro, que consta de muchos elementos, por seguridad no se dice, pero hay un grupo táctico, hay un grupo de negociadores, un grupo de psicólogos, un grupo de MSPs, de abogados, para llevar y procesar a los secuestradores, pero también para ayudar a la familia en el secuestro. Eso ha sido muy eficiente y repito, de 150 a pasar a 5, en el lapso de 10 años ha sido uno de los grandes éxitos de la WEX. Con Carlos se platicó y justo el año pasado a finales creó un grupo similar especializado para la extorsión, un grupo de extorsión, que su primer, de hecho, su primer caso y exitoso fue un empresario en Purísimo Rincón que estaba siendo extorsionado, que inclusive ya le ha venido a rafaguear la fábrica y todo, se detuvo toda la banda con este grupo, porque ya es muy diferente un grupo especializado que se dedica precisamente que ya sabe cómo ir a las leyes, perdón, cómo presentar ante un juez y que vayan a prisión. Y el otro día el maestro Cristóbal Tinejero me da una buena noticia porque se necesitaba forzosamente la denuncia del ciudadano y nadie quería denunciar por miedo por lo que tú quieras. Pero la otra vez ya por fin llegó una sentencia sin la denuncia de un ciudadano porque un agente de la fiscalía fue testigo del momento de la extorsión y con el testimonio del agente de investigación se logró llegar al juez y aunque no quiso denunciar al ciudadano ya se fue a otra distancia y ya acorda de los jueces dijeron los magistrados comentaron que sí se podía juzgar sin la denuncia. Entonces eso nos abre una puerta muy interesante. ¿Qué necesitamos hacer? Unirnos todos ante la extorsión. Primero, necesitamos pedirles a los legisladores que revisemos el tipo penal. ¿Cómo hacemos más fácil que el ciudadano pueda denunciar sin tener consecuencias? Dos, ¿Cómo le damos herramientas al Ministerio Público y a los jueces para que se queden adentro de la cárcel de estos extorsionadores? Y tres, fortalecer el grupo anti-extorsión que tiene la Fiscalía y vamos a necesitar del apoyo de la gente. Si la gente se pone en contra de los extorsionadores denunciando, creo que vamos a lograr bajar al mínimo nivel este delito que sí es de los que más ha crecido no solo en Guanajuato sino a nivel nacional. Perfecto, vamos a ir a una pausa a regresar a las preguntas de Rita Miguel. Yo te dejo dos temas sobre la mesa. Gobernador, ya lo has dicho pero mantienes tu idea de que cuando termine tu administración te retiras de la política y dos, ¿dejarás algunos recomendados en caso de que gane Libia a Deniz? Hoy ahí te encargo a Fulano, a Sultana, a Perengano o después de una pausa por favor Gobernador Diego como la canción de ahí te dejo estos dos pesos pagas el teléfono la renta y la luz el agua y la luz a la luz vamos a la pausa y regresamos Regresamos Noticieros en línea Noticieros en línea Noticieros en línea Regresamos a unas 8 con 53 te pide Juan Luis Castro dice que que te pregunte si pueden apoyar de alguna manera a un equipo de fútbol que va a participar en un torneo en Bogotá ganaron un nacional van a representar a León juegan en la Fernández Martínez Talentos León ya representaron a Guanajuato en Morelia el año pasado y es del 24 al 29 de junio deja teléfono claro paso de sus datos y lo contactamos y con todo gusto apoyamos perfecto cinco preguntas rápidas para que tienes ahí agenda ¿dónde es junio en Colombia? es junio en Colombia que nos inviten para ir a echarles porras ah claro en junio todavía tengo trabajo hasta septiembre me desocupo la primera pregunta sería tres ¿de qué estás más orgulloso de lo que has hecho hasta ahora? ¿de qué estás menos orgulloso y qué te faltó por hacer? mira de lo que estoy más orgulloso es de haber creado junto con los Guanajuato el mejor sistema de salud de este país y en el momento más oportuno que fue el tema de la pandemia otra cosa que estoy orgulloso es ser de los pocos gobernadores que le pueden decir no al presidente o sea un presidente pues yo creo que de los más poderosos que hemos tenido en los últimos años con más fuerza ¿y le has dicho? pues cuando le dije no, no te voy a entrar al sistema de salud le he dicho varias veces no este ¿de qué estás menos orgulloso? ¿de qué estoy menos orgulloso? yo creo que que no hemos podido sacar el tema del agua pero todavía me queda tiempo para quitarme esa espinita y cerrar con el acuerdo del agua y dejarlo hacer este tema ¿qué te ha faltado por hacer? ¿qué dices tú? esto me faltó por hacer seguramente ese tema del agua ese es uno de los temas obviamente el tema de seguridad hay que seguir esto va a ser una lucha constante y de muchos años pero el tema del agua es el que tenemos que sacarnos esa espinita porque si necesitamos dejar ese acuerdo listo mucha gente dice a veces créeme que el acuerdo a veces se vuelve más importante que la obra porque el zapoteo está en la obra ¿y de qué te sirve? si no está el acuerdo entonces el acuerdo se vuelve más importante que la obra entonces quiero sacar ese acuerdo tengo las herramientas políticas tenemos el oficio político tenemos ya la relación con la gente y yo creo que lo vamos a sacar ¿te vas a retirar de la política cuando concluya tu administración o en seis años? Diego, si no hay candidato a senador a ver yo ya me pongo en plan de Toño Rocha primero yo di mi palabra que aunque Zacarías no la creía que hasta el último día yo iba a ser gobernador de Guanajuato y que no iba a renunciar para pedir una posición en otro cargo ¿sí o no Miguel? porque sea que lo voy a cumplir si Dios me da licencia hasta el último día seré gobernador dos si tengo la intención de retirarme de la política si en seis años me invitan yo me pondré en plan Toño Rocha o sea si es pluri y senado sí si es ir a hacer campaña no ok o sea tipo Toño Rocha tú que siempre has dicho sí, no, claro pluri y senado y senado y senado no pluri y senado en seis años lo pensaré plan Toño Rocha me voy a poner plan Toño Rocha perfecto para que no digan después si es así no, de otra forma no ¿vas a dejar recomendados a quien gane sobre todo si la candidata es de tu partido? no no, no, no aquí cada quien lo que recomienda es su trabajo de cada uno yo lo que sí te puedo decir es que tengo yo lo digo uno de los gabinetes más fregones de los últimos sexenios o sea de verdad es un gabinete muy capaz el secretario de finanzas Héctor Salgado es un hombre muy capaz Tarcicio con todo y que le he hecho cabida que es lento pero dime qué escándalo hay de obra pública o sea ve lo que está pasando en obra pública dime un sexenio vamos al de atrás y el de atrás y el de atrás lo que era la obra pública ¿qué pasaba con los secretarios? ves Tarcicio cómo está saliendo con la frente en alto la semilla reconoce bien las cosas y te puedo decir cada uno de los secretarios mi jefe de gabinete Charlie súper eficiente qué te digo de Juanita de la Cruz en la particular Alan en comunicación creo que es el mejor director con respeto para la propia Juanita y Juan Aguilera Alan ha revolucionado mucho el tema de comunicación y la relación con los medios o sea creo que se han hecho cosas muy importantes porque tengo un gran gabinete la propia Libia como secretaria del gobierno ustedes lo saben fue una mujer que asumió el control y el poder de la secretaría y lo hizo como secretaria de salud social y puedo irme todo el rato de todos los secretarios Ramón Alfaro pues es ya es una como dicen en mi pueblo una cobija muy mía una chucha cuerera ya que Ramón Alfaro se la sabe todo del salud económico o sea como que si escogimos un gabinete y todo o sea no quiero dejar de mencionar todos la propia Marisa y el medio ambiente o sea todos han hecho un gran trabajo y eso creo que me hace sentir muy orgulloso de decir que se están dando los resultados por un gabinete por un equipo fregón nos vamos pues nada más yo lo que dije fue que no se iba a retirar de la política esa es la que esa es la mi afirmación fue eso nada más precisar de que no me retiro de la política exacto no pero que cuando me entrevistaste para candidato me decías que no iba a o sea fíjate que se me olvidó te traí un regalito de la que fue Ciudad de México te compré un amlito un muñequito de amlo ¿y luego qué pasó? lo tengo en mi casa antes que acabe el programa a nueve y media ahorita lo vas a tener aquí pero lo enseñas ¿pero por qué te acordaste? porque tú votaste por López Obrador eso no se va a olvidar nunca a Toño no le trajo uno no, él lo votó por López Obrador no, a Toño se le deba a esta mafada te va a votar gracias gobernador si no a Rodríguez gracias gracias saludos a todos los buenafatenses y una disculpa que ando todo ronco y traigo ¿cómo le llaman? el ojo un poco lleno de tierra ¿cómo se le dice eso? cuando se infecta ¿qué pasó Toño? tú contesta le te pregunto a ti gracias gobernador son las 8 con 58 vamos a la pausa y regresamos regresamos noticieros en línea noticieros en línea noticieros en línea